El Sistema Municipal DIF de Zacatecas ha apostado por el proyecto Corazón Verde Respiro por Ti, dedicado a la reforestación en un sentido social, pues consiste en que la ciudadanía adopte un árbol que represente un ser querido que falleció y lo cuide posteriormente. Esta actividad se ha presentado en la capital del estado, en donde se aprovechan terrenos para reforestar con especies endémicas, como variaciones de pino, así como olivos. En una primera instancia, se optó por enfocar estas reforestaciones a las pérdidas por el COVID-19, pero ahora están involucrando a todas aquellas personas que han partido y recordarlas con un árbol, el cual podrán visitar y cuidar. El pasado martes 19 de julio, se presentó un proyecto para la reforestación en el Cerro de la Bufa, uno de los emblemas de Zacatecas y que lamentablemente ha sufrido distintos siniestros que han afectado a su flora y fauna. El secretario de Obras Públicas Municipal, Luis Mario Báez, detalló que la reforestación se realizará en las siguientes dos etapas. En la etapa 1, al realizarse el sábado 13 de agosto de 2022, buscarán plantar 800 especies al sur del primer polígono y 1.600 árboles adicionales en la parte norte del polígono secundario. En la etapa 2, al realizarse el 27 de agosto de 2022, buscarán continuar con los más de 2.500 árboles restantes en el polígono 3. Y es lo que queremos lograr, es que el Cerro de la Bufa en sus faldas regrese a lo que originalmente fue, pero con un plus, como ya nos comentaba la presidenta, con ese plus social, con ese apersonamiento, cada árbol es una persona, así lo debemos ver. Con imágenes de Ángel Lara, Meganoticias.